Sobre esta empresa constructora michoacana de Morelia, Cipsa, que gana muchos concursos, entrega luego muy malas cuentas, pero le siguen dando obra y que ahora aparece en la licitación del Hospital General Regional de León. Así es, y bueno, el gobernador dijo que las constructoras que no cumplan en el tiempo marcado por la ley, o que dejen obras inconclusas o con desperfectos, no serán contratadas nuevamente con el gobierno del Estado. Esta fue la respuesta que dio Miguel Márquez Márquez cuando le cuestionábamos sobre esta participación de Cipsa en la licitación para la construcción del Hospital General de León, que tiene una inversión de 860 millones de pesos, y que bueno, el gobernador mencionaba que ha sido muy claro con el Secretario de Obras Públicas, no más contratos a las empresas que no cumplan conforme a lo que marca la ley. Y fue una respuesta con doble interpretación, por así llamarlo, porque él dice no más obras a las empresas que no cumplen conforme a la ley. Y bueno, Cipsa ha pedido prórroga para poder entregar obras, entonces seguramente para el gobernador esta empresa no caería en el supuesto. Pero si te parece, escuchemos las palabras que respondió Miguel Márquez Márquez al cuestionarlo sobre esta constructora Cipsa S.A. Muy bien. Yo he sido muy claro con el Secretario de Obras Públicas, empresas que no cumplen, no tendrán oportunidades. Que no cumplen. Yo estoy atendiendo a términos de ley. Aquellas empresas que han dejado inconclusas obras, aquellas empresas que no han dejado bien la construcción, la ejecución de las mismas, pues tienen que revisarlas muy bien. Tienen todo el derecho a participar, el nombre que sea. Yo no me referiría a un en especial, sea quien sea. Sí, es recurso público, tiene que ser bien empleado y si aquellas empresas que no han ejecutado bien las obras, indudablemente lo tendrán que revisar al momento del fallo. Bueno, pues dicen no cumplir en tiempo, pedir prórrogas es no cumplir en tiempo. Esto está pasando en Irapuato con el Parque Irecua, que además tiene un montón de defectos, según dicen ahí los habitantes irapuatenses. Y con el mismo Teatro de la Ciudad, que es otra de las obras que tiene por ahí esta constructora. Y también le preguntábamos al gobernador por esta inquietud que ha surgido entre los empresarios, entre los constructores, que están participando en la licitación para la construcción del Hospital Regional de León, donde hablan de una tendencia para que Cipsa se quede con el contrato millonario. Y bueno, ante esto el gobernador simplemente dijo que él no se decide por supuesto y que las instrucciones ya están dadas a Arturo Durán Miranda, que es el secretario de Obras Públicas, para que la licitación se haga conforme a lo que marca la ley. Y bueno, esto en los temas del gobernador, Arnando, pero también me gustaría comentar de que...